lo lees? el que? ah, vale, voy, espera, voy, Javier, perdona. Oye, este día, ayer estaba buscando por lugar Z y hice un amigo, juega todo lo que juegas tú y le dije que podrían probar a jugar juntos. Sí, claro, metelo en el decor y le daremos algo, oye. ¿Lista para la siguiente, baby? Defunción, ¿te acuerdas de defunción? En avanzado, avanzado defunción. ¿Por qué? Three, two, one, caramba. Un streamer, vale, guay, guay. ¿Quién es? Igual lo conozco. Le hemos regalado a mi padre. ¿Qué le ha regalado, pipas? Pipas, le ha regalado pipas, seguro. No, una Alexa, por cumpleaños. No me jodas, van a haber ahora dos Alexas en casa. Sí, he sido muy gracioso, porque para que se le quedara configurada la voz, tenía que decirle. Alexa, pon música. Pero luego, porque si no me escucho esta puta. Le ha cogido ese y lo van a ponerse por la de mi padre ese por la mía en funcionamiento. Alexa, ¿cuál me jodeo? Me suena, me suena de algo, Javier. Es muy probable que lo haya estimeado o algo antes, o que lo haya visto, o que lo haya jodeado. ¿Alguna de ellos le gusta más jodeado? ¿Alguna de vosotros, gente? Y no le digo el cuento. El cuento me da... Dice, yo a la de mi cuarto le llamo Echo y la del salón se llama Alexa. Llámala de otra forma, Bea, por ejemplo, si. ¿Eco-Dot? No. Es que eso es un Echo-Dot de Amazon. Pero igual le puedes cambiar el nombre, yo cosí. No, no se puede. A ver, que la mía tampoco es que sea muy cara, eh. La mía... Bueno, la mía me costó 25 euros, porque la pillé en Navidades. Que me pilló una para mí. Vea, vea, vea. Dice Dash, para cambiarle el nombre se hace desde la aplicación del móvil. ¿Cómo que no? Lo llamas Selwaya. Selwaya, ponme música. No. Y... Y me cogí una para mí, y me cogí otra para mi mejor amiga, que siempre nos regalamos cosas para... por cumpleaños en Navidad. Hola, Hugo. ¿Cómo van las matemáticas? Te escucho, Bea, te escucho. ¿Matemáticas? Sí, estás haciendo matemáticas. Oh, Dios. Dios mío, y dos compradores y diez al mismo tiempo. Aquí. Tranquila, 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 tranquila. Estás hasta por nosotros porque no te van a hacer nada. Ahora es cuando la violan entre todos los zombis. Nada, 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 nada. Espera, no, dame un segundo a que haga una cosa, ¿vale? Ay, ay, ay. ¿Y cómo quieres que no vende chito a un yo que hay encima? ¿Me lo explicas? Pues abajo antes es el contrario, yo que soy chica. Espera, espera que vuelva a por más. Espera que vuelva a por más. Un maricón. Espera que se me ha ido el lefordeat, creo yo. Cúrame, cúrame, cúrame. Espera que se me ha ido el lefordeat, Bea. Se me ha ido el lefordeat, espérate. Ay. Creo que el lefordeat se me ha ido. Pues yo te veo dentro. Tú me ves dentro, pero es que yo no puedo abrirlo, es la cuestión. Se me ha ido a la mierda. Lo reinicio. Lo reinicio. Sí, a veces me pasa cuando tomo gulo, ¿de acuerdo? Pues ya sabes a quién te tocará. Me tocará al peor de todos, supongo. Dice Daz. Dice Daz. Solo se puede elegir tres nombres. Alexa, Echo y Amazon. Por desgracia aún no se puede poner un nombre personalizado. Pues Alec. Quizás los de tercera generación puedan, pero yo se los tengo por todas primeras. Me quedo con lo que tienes. Y me encanta, sueña. No, pero Daz explicaba otra cosa, Hugo. Daz explicaba lo de Alexa y demás. Sí, hay veces que tabú lo das y pues que se ha ido. Mira, no, juego como Nick. Mira, perfecto. ¿Por qué tengo tan poca vida? No, a mí no me mires. No se me han cargado los mods. Muy bien, vale. Alegría. Pues nada, un capítulo en el que lo veréis sin mods, gente. Ay, ay, ay. Jante en torrenting powers. No, boomer. Irjante. Toma, dale su regalo, bro. Un regalo. Pero si no están ahí. Están por detrás. Por detrás. Voy. Uy, espera, si había aquí armas, yo no me he cogido ninguna. No. Ya ves, ya ves. Al entrar yo también en la partida de Bea, pues no me ha cargado los mods. En la partida de Bea. Me gusta como suena. Escucha un Hunter. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te pasa Bea? Venga, vamos para arriba, venga. Me voy llena de moco. Joder, ve. Déjame alguno, ¿no? Que los tiene todos para ti. A mí me ha escupido, yo me vengo. Bomba, bomba, bomba. Joder. Aspirina. Oye, a mí me vienen muy bien las aspirinas. Me voy a chutar aquí a aspirinas, vamos. Lo que no está escrito. Ah, aspirinas, estoy aspirinas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Dónde te has ido, gancho maricón? No, se ha ido, llevaba... Dios. Esta mujer ve a cosas raras que yo no veo, eh. Chache, 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 chache. Chache, chache. 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 Ay, Dios mío. Venga, Hugo, que vaya bien. Ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo, tío. Que te vaya bien las matemáticas, compañero. Que te vaya bien las matemáticas, compañero. Ha sido buenísimo. Lo has visto, ha sido buenísimo. Sí, 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 sí. Si lo he visto en primera línea, no te preocupes. Lo he visto en primera línea. Es que... Eso es gilipo. ¿Has salido cuando has dicho lo de Charger? La gilipollas he sido yo, que para disfrutar de ver cómo te he cogido. Un saludo para la hermana de Javi. Gracias por pasarte. Mira, voy a hacer parkour en el forder. Aquí no me pillara ningún zombi. Uy, ve a coche, ¿te acuerdas? Coche, dale, 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 dale. No, no tiene alarma. No tiene alarma. Salta puta. No es que es buenísimo porque has dicho. Salta puta y ha suenao. ¡Pikachu! Estoy matando a los zombies y con el otro miramos cosas. Mira, p***. ¿Y con la tercera mano o qué? Viene para mí. No. 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 Mejor. Ya voy, voy de opada. No te preocupes. Hay un speeder en el camino. Va por los otros. No, sigue por mí. Ya no hay speeder. Sigue siguiéndome a mí. No, ya no. Viene por mí. Pero es que no muere Bueno y ahora vamos a hacer la alegría del día Precisamente Cachina mal ¡Los días en el que el alma te da un misterio! Dices lo aprendido, no dejéis de perder Rodéate de buenos y tú lo parecerás ¡Ya! Mira, pues fiesta ¿Otro más? ¡Venga, alegría! ¡Corazones! ¡Qué canción para las tuyas mamás! ¡Cortemos que estoy juntando! ¡Yo me quedo aquí! Voy a curarme tranquilamente ¡No! ¡Tú de aquí no te mueves! ¡No! ¡Ven aquí, hijo de perra! ¡Ven aquí! ¡Suelta para mí! ¿En serio? ¿No se muere? ¿A qué estás haciendo, Bea? ¿Qué parte del diablo estás haciendo? ¿En serio? ¿Tanto perseguirte solo para esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el sigilo, no? Dice Dash Totalmente Nos encanta el sigilo, Dash El sigilo contraconceptual Porque lo que es el sigilo total, ¿no? Tengo un regalito ¡Oh! ¡Hostia! Aquí hay pistola, pero si quieres doble pistola Así no la tienes Sí, ya tengo doble Ya tengo doble con otro ¿Has revisado todo esto? ¿Pero si hubiera algo interesante? Sí ¿Cómo es el Peter que acabo de ver? ¡No! 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 Dice Dash Dice Dash ¿Cómo es posible que hayan disparado hacia el tanque Y hayan enfadado tantos tiros como para darte a ti? ¿A qué me dices? ¿Qué me dices, Bea? Estoy mirándole al aire ¡Te está preocupado! ¡Vea! 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 ¡Ven aquí! ¡Vea! ¡Mira el láser! ¡Vea! 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 ¡No sale de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha cargado la puerta el hijabuta! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Está cerrando en el vater! ¡Te vas a quemar! ¡Te quemas! ¡Muerte en el vater! ¡La muerte más lamentable de todas las dos muertos en el vater! ¡Y se lleva a Elite con ella! Y a Coach también Soy como el ejercicio de una corte Muerte en el váter Ven, sígueme, anda Es que el hijo puta va y me rompe la puerta Claro, que te esperaba que te permitiera y guiñara a gusto Tranquila y en paz, pues sí Y dale con las minas a placer, pero no ves que no ha tocado Tú cógelas, cógelas, oye, cógelas ¿En el rincón? Ahí, venga, bien Me vuelvo al váter, que me han interrumpido No, 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 quita, avióte el váter, que no quiero tu incendio ¿Escucho algo? Uy, tengo una curiosidad No Chaker Y Boomer Y Witch Creo que tocan esta, ¿no? Suele, suele estar por aquí ¡Aaah! ¡Aaah! Witch en frente, linterna afuera No No Tranquila, cálmate Cálmate No te pongas nerviosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está quemando Ah, perfecto Pero sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, ¿eh? Vale, ha muerto Ya, eso ya Ha muerto, vamos, venga Sí, y el... ¡Eh! ¡El Moaker, el Moaker, el Moaker! ¡Un lenguado, un lenguado! No sé cómo coño le he dado Estoy dando a vole ¡Ala, Joker! ¡Bruno, Joker! ¡Bruno, te ha ocupado salvando algún bot para que me salve! ¡Algún bot! Pero a ver, que me den por culo ¿Por qué tú estás en medio del... 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 del fregado? Dame un segundo, a ver Dame un segundo Voy a tabular Esperemos que no se vaya a la mierda esto ¿No tenías nada más machista que decirme? ¡Ala! Me dio todo el fregado ¡Qué joder! Voy a mirar a ver si hay algo en la tienda acá ¡Vean! ¡Vean! Dime Eh, se me ha vuelto a joder el effort de esto ¡Hijo mío! ¿Pero qué le haces? ¿Qué le haces? No sé qué le hago No, de verdad Está abular Y el juego dice ¡Oh! Estoy demasiado cansado para seguir viviendo Pues te estoy trayendo a una zona segura Trae, trae, traeme ¿Te cubrí? ¡Country Role! ¡Take me home! Bueno ¡To the place! ¡I belong! Vale Tengo aquí esto Y un de Fibri ¿De Fibri? ¿De Fibri? Sí Y estoy muriendo 14 13 12 11 Esto es tremenda que se me carguen los mods Vale, se me ha cargado los mods Ahora ya veré el juego con los mods ¡Viene un... yo que... Estoy cargando Es que siempre es fuerte Cualquier vídeo En cualquiera lo suelta No, pero ¿qué has hecho? ¿Los has matado a todos? Yo no he hecho nada Si yo no estoy en la partida todavía ¿Quieres darte prisa? Que estoy hecho un asco Ya estoy aquí Ya estoy aquí Tengo que venir yo a salvarte el culito Como siempre Uy, que raro que no haya hecho nada Pues nada He llegado He llegado para terminar de ver Pipa buena, pipa buena Escucho un charler Escucho una puerta cerrándose Mira, he llegado para matar a 10 bichos nada más A 10 Toma Bruno, cualquiera diría que me estabas en la partida A la, a la, música portada por Bea ¡Bea! Que luego me salta el copyright en YouTube Jodida Si te vas a dar el copy pero el este es joder No te vayas. No te vayas. Coats, ven aquí, gilipollas. Tienes que marcárselo. Tienes que marcárselo con la zeta. No, si ahora volveré a por balas. Tengo una idea, mejor anda. También tengo uno, que ya lo jugaremos también, si. Lo curo yo y me lo cojo para mí. Ya tengo por uno. Adelantamos. Vea, vea comiéndose un Charger, qué novedad. ¿Qué ha pasado con tus sentidos arácnidos femeninos, Vea? ¿Y los tuyos? Yo no tengo sentidos arácnidos femeninos. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Lo que sí tengo son balas en la nuca. Lo que tengo son balas en la nuca. Yo me voy a por más munición, qué bueno. Es que me lo tengo un tiro. Ahí, toma. Perro. A la verdad, que si es más lentos. Vamos, Vea. Desde luego, cuando les da por hacer yo, se estresan, eh. Uh, ¿qué hay aquí? Tatuaje, ¿alguien quiere tatuaje? Esto más feo. Un paro de golpes lo que tengo aquí, ya. Una caja fuerte, una caja fuerte. ¿Qué hay dentro? Bueno, yo me meto aquí y cuando acaban los problemas me avisáis, eh. Ay, ya, como ese río, ya, de la montería. De las relaciones ajenas, más bien. Vamos, venga. Hola. Hola. Ah, mira, he vuelto al principio. Para aquí, cielo. Aquí hay una huish. No sé, a una... A una, no la dejan explorar, ¿sabes? Es que estoy esperando que no tienes peligro. Que falta el escudo antibalas. Que se han mandado... Eh... Taparrame, que se ha dejado ahora. De falta el escudo antibalas. Espero que hacerlo con el tonto. Que no estaba yo aquí. Si, ya ha cobrado, ya ha cobrado. Hala. Mira cómo baila. Sí, son los personajes del Mass Effect. Sí, Dash. Yo soy Nick. Este es... No, Nick. Yo soy Shepard. Este es Grund. Garrus. Y ella es... Talizora Vaz Normandy. ¿Qué? Talizora Vaz Normandy. Hay un boomer. Ok. ¿Brex? No sé si esto es Grund o Brex. La verdad. Grund creo que era un personaje no jugable, creo. Igual esto es Brex, puede ser. ¡No! 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 ¡Jijiji! 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 ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! Es que no te creo. No te puto creo. En vez de ir a por ella. En vez de ir a por ella. ¡Viene a por mí! Lo llevo escuchando mucho rato. He podido resistirme. No he podido resistirme. Pero te parezca tonto. Pues me vas a curar, vea. Pueden venir dentro de ahí más efecto, toda la trilogía de nuevo, y subir al canal igual Pipa No, no veo botica por aquí Lástima, a veces había Uy, sí que hay, la tengo yo Perfecto ¿Te curo? Eh, no, tranquilo, yo estoy viendo un momento Guárdala Un poco de suerte encontramos más Pipa, 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 pipa Son de las malas Charger Es del malo ¿No se puede subir por aquí? Sí, 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 por aquí Por la escalerilla esta, acuérdate Sí, hay una incendios y luego está esta también Que está llena de muro y todo Y me han dejado de ser Una mierda Vea Me trae de lo pesado aquí, eh Oh, dios No sé, no sé, estoy Estoy con dudas, eh Te he visto, perro ¿Me puedes curar ahora, por fin? No sé yo, eh ¿De verdad? ¿Vamos a tener esa discusión? Eh, ¿cómo, cómo? Eh, 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 eh ¿De verdad? ¿Quieres problemas? Te estoy curando con el culo, de verdad Qué tiene gracia la cosa ¿Quieres problemas? Mira, ahí está el tío, esto hay que rescatarle A, 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 a quien tiende si sabré que es el rojo Uno te queda como gris o marrón, un tono de estilo, vaya, vale, vale, vale Hace mucho que no juego más a fe, la verdad Tendría que pasarme de nuevo la... Tengo un monotón encima, no tengo que lo dar a ti, porque si no eres... Ya, tú gilipollas, lo acabas de rescatar con todo el culo ¡Hala! Y encima cae... Ser guaya, eh Ser guaya incapacitado a coach Gente, lo pone ahí, eh Si su pedazo de bola de sebo se mete en medio de mi punto de mirar Yo, evidentemente Le reto el culo Igual que has hecho conmigo ahora mismo, que me has dado un golpe a amor Si metes tu culo en medio... Si te quieres, por favor, agachar cuando te pongas delante Eh, no, es que tú has pasado delante Das, das, ¿qué le hago? ¿Qué le hago, das? ¿Qué le hago? El amor y no lo agarro A ver, venga ¿Por qué me aporto subir como gilipollas? Porque estoy buscando curas A ver, espérate, bruno, majete, mojate Ashley, Liara, Miranda, Kazumi, Jack, Samara, Sid o Tali Tengo dos favoritos Me gustan más Liara y Tali Empezando por Tali Por eso me he puesto a Bea con esa skin Tali Socorro Tali Socorro Socorro, socorrete, socorro Obviamente Liara por lo buena que estaba, obviamente Y Tali por la historia que tiene Es que Tali es muy... Tali es muy... Tali es muy... Tali, es muy Tali Tali es muy Tali Yo era una tr Khaner, hijo mío ¡Vaya, vaya! Mis canciones son Kazumi, Tali y Liara. ¡Joder! Bueno, Elise está ya a mover, ¿vale? O sea, no le pidas mucho. ¡Pipa! ¿Queda ocurrir a Elise o que le den por culo? Que le den por culo. ¡Que le den por culo! ¡Uy! 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 ¡Tranque! Cuando quieras lo sacas, ¿eh? Se me ha apoyado, se me ha apoyado el brazo. Bruno, que hay un tanque. No te vuelvas loco, ¿eh? Está detrás de esa pared. ¿Que quiere tocar la mano? ¡Míralo! ¿Dónde? ¡Mirad! ¡Si las manos se las oma dentro cuando por aquí! ¡Los hombres! ¡Qué desgracias! ¿Dónde ves tú que asume la mano? ¡Ah, sí, perdón! ¡Mira, aquí! ¿No ves? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡Cuántos centimos tienes! ¡Corre, niño! ¡Corre! ¡No! ¡No es al tanque todavía! ¡Tanque, bien! ¡Es que voy a por otra pipa! ¡Es que creo que me queda muy corto! ¡Es que... es que quiero tirarle es molotov al tanque! ¡Si! ¡Pues lo quiero bonito! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Éxito! ¡¡Corre, niño! ¡¡¡Пátrás! ¡¡¡¡AZONA Abierta, Azona Abierta! ¡¡AZONA Abierta, Azona Abierta! ¡¡¡ZONA Abierta, Niño! ¡Me encanta que haya bots! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Corre, 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 izquierda Derecha Zona abierta, zona abierta Recuerda que tenemos un desfibrilador ahí tirado ¿Cómo ha pasado para qué? Vale, sepárate Para poder llamarse atención Ah, sí, yo hago de cebo, ¿no, cabrona? Yo hago de cebo, ¿no? Siempre he estado, ¿no? Como siempre, mira, tía Ya que me estás siguiendo a mí Porque lo traigo a ti, hala Ahora, mira por mí Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto Perfecto, es que somos unos cracks Venga Anda, mira, tenemos un paticojo ahí abajo Muy bien levantado Un paticojo, no sé si llegamos a tiempo, ¿eh? Sí Hay un boomer cerca Mira, él es muerto Joder, hijo mío Que estas soluciones elija ¿De ver cómo? Garros, no ¿Por qué? Garros, no te mueras Pobre Garros Garros va a caer El mejor personaje de Mass Effect ¿Verdad que si das? Dime que todo es de acuerdo conmigo ¡Pero! Ya estás de cebo Por la rafaga de tiritos Te la llevas ¡Ve a ver! Esa persona aprendemos un poco a apuntar, ¿eh? ¿Por qué? Porque cada vez que hago de cebo Me como tiros Tengo vueltas ¿Y tú qué? Guapo Dame una bomba y un mechero y ya te contaré Veo algo ahí No hay nada Lo que hay es un hombre justo en el suelo Si me cubres ¡Quita, coño! ¡Quita de aquí! ¡Coño! ¡Uy, esta me viene de puta madre! ¿Escuchas eso? Lo que escuchas es el oído de la muerte Yo, ¿qué? ¡Ah, nena, gusta! ¡Escuchas algo pesado! ¿Estás bien? No, el Mokker Uy, esto me lo tomo, me lo pillo yo, que tú tienes un peligro Sí, y un Joke ahí Cuando quieras, ¿eh? Partirle el culo, boludo Eso era mío Eso era tuyo, pues ya no es Y te culas, ¿eh? Ya vamos Tiene unos píter, por ahí Oh, yeah Podría que fueran soldados imperiales zombies con los trajes de algos rotos y con sangre Seguro que hay un mod para eso No, Bea Sí, Bea No, Bea Me voy, adiós Hola, WhatsApp Pro, ¿qué tal compañero? Bienvenido ¿Whatsapp? WhatsApp Pro Baja, baja Un smoker No, boomer, boomer, boomer No, y el smoker también Boomhunter ¿Hay algo más? Hostia, no, a esta zona no, tía Espérate Me tengo que curar, espérate Sí, yo voy de limpieza No uses la primaria Que la vas a necesitar ahora Usa la pistola ¿Y para el Hunter, qué uso? ¿Mi imaginación? De eso sobra Ha dado dos saltos, pero se ha quedado corto Un sport Pero qué caer Hay que llevar de las Olimpiadas, no me jodas Tenemos un Charter arriba Ah, no, está abajo, vale Vamos Arriba Vamos, venga Pues cae Quita, coño Ahora mira, un Elix Un Elix salvaje apareció Quita de aquí Quita de aquí Fuera, Garrus, vamos ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Botica, botica! ¡Botica, botica! ¡Botica, botica! ¡Venga, que vaya bien todo, compañero! ¡Bunny! ¡Chao, vas! Y gracias por pasarte ¡Botica! ¡Botica, bruno, botica! Yo tengo botica ya Pues es que lo he quitado a Botica, ese ¿Se lo ha cogido Elix? ¿Visteis? Que se cure, si que ¡Sado! ¿Qué estás, Shadow? ¡Hola, Shadow! Pero dentro de la partida, hijo Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé ¡Me traje con la tona de core! Por favor, compi Me parece que está abajo No quiero orir Tengo una idea No me gustan tus ideas, son muy locas ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Gracias! Tú, pues, por qué se...? Ha sido Sabau, por qué yo no... Gracias. Qué buena. Corre Sabau, corre. Por tu vida. Si, Sabau está bien. No 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 no, si tu... Urra. Vamos, vamos y andas. Ya me curro luego. Eje, no, para luego no. ¡Cúbreme! ¡Mira como Sado va saltando por encima de ellos! ¡Un Charger! ¡Un Charger detrás! ¡No! ¡Han tirado a Sado! ¡Arriba! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Teneme ellos! ¡Vamos Sado, compañero! ¡Vamos, para adelante! ¿Quién coño tengo delante, cojones? ¡Vamos! 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 ¡Alguien me veré! ¡Qué mierda! ¡Que no sea la peña! ¡Un OCHPITER! ¡Bruno! ¡No veo un cuerno! ¡Por Dios! ¡Está todo verde! Ya está, vamos, arriba Ya está, dice, mira cómo me he quedado Sí, y mira cómo me he quedado yo también Ven conmigo, papá Ay, Dios Cúrate, cúrate Hay otra aquí arriba, ¿eh, Shadow? Pues si tú no tienes cúrate aquí arriba, hay otra A la derecha, al fondo Cuidado No, 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 a este puto creo No a este puto creo, tío, o sea, en serio No, pero ¿qué les haces? Yo no les hago nada Yo no les hago nada Cúrame rápido que viene horda ¿Pero qué les haces, hijo mío? No sé, no sé, es que soy muy atractivo Es lo que tiene Soy Shepard Shepard siempre trae Pasiones Y me he matado de una, hostia Venga ya, hombre, ¿y qué más? Ay, hombre, y después de puta por la cama Joder Puta por rastro, joven No, Shadow, tienes que No cierras tan En cuanto lleguemos Porque si no tenemos que curarnos nosotros Mira eso Mira eso Mira ese tank Mira ese tank Prefiero escuchar Dice Whatsapp Métete al Discord, compañero Shadow проверgo Adiós Juan No Son Él Se ó